¡Suscríbete! No tengo la misma experiencia Pues este es tu build Pues nada Esta build se llama Doomslayer por una razón Está basada en las escopetas y de hecho En sí usábamos dos escopetas Pero nos quedábamos sin balas así que nada Toca, toca, toca Meterle otra arma Aunque bien podrían meterle La escopeta de escorpión Que es una escopeta exótica, yo no la tengo al máximo Pero bueno, ahí está Y nos deja meter estados alterados La traemos con la especialización del Ignífugo que yo lo tengo con El daño de escopeta que también nos da Un modificador para escopetas Y yo les recomendaría Usarla con el M870 Militar que lo traigo yo Con encendido pues por el mame de que El Doomslayer siempre está En el infierno y en el infierno hace un chingo De calor, así que nada, ahí está El por qué se llama Doomslayer es porque No es una build Que te permite estar En un solo lado Disparando a los enemigos A los NPCs Vaya Esta es una que Tienes que moverte mucho Tienes que estar Corriendo por Pues por los escenarios Y si eres alguien que le gusta Hacer eso Que como dije Jugaste al Doom Y al venir aquí dijiste Shinga es que no tengo lo mismo Pues esta es La que estás buscando Tiene 2% de regeneración De protección Más aparte Este El descarga de adrenalina Que cuando estamos cerca De un enemigo Nos añade Una bonificación De protección Del 20% Durante 5 segundos Y se puede acumular 3 veces Y se restablece Cada 5 segundos Y luego traemos El intimidar Que nos añade El 35% De daño Este Contra los enemigos A 10 metros O menos Eso quiere decir que Bueno El concepto De la De la escopeta Pues funciona Digamos que Este Pues La escopeta M870 Vendría a ser Como la recortada Del Del Doom Slayer Que es la que más pega Pega más recio Pero Es también la que menos cargas Tiene E iba a meterle Una emparejadora Que de hecho Es De 2 cargas Y tiene Las recargas Otorgan 5% De daño De arma Durante 10 segundos Acumula hasta 5 veces Lo que Lo que pues Podría venir bien Si eres Si eres alguien Con buena puntería Y quieres rifarte Con Con la emparejadora Pues ahí la puedes meter Pero al menos Yo le metí Mejor La M870 Más Más por el talento Que por Que por el daño La escorpión Mete estados alterados Que bueno Dice Shock séptico Al disparar A un objetivo Se aplican Acumulaciones de veneno Que duran 10 segundos Al aumentar Las acumulaciones Se añaden Penalizaciones Más graves Al objetivo Es decir Con un disparo Veneno Con 3 disparos Desorientación Con 6 disparos Conmoción Y al séptimo disparo El objetivo Recibe un 20% De daño adicional De todos De todos los orígenes Y las acumulaciones Ya no aumentan La duración De los estados Alterados Depende del porcentaje De perdigones Que alcancen Al objetivo Al siempre estar Corriendo cerca De ellos Prácticamente Todos les van a pegar Los modificadores Los modificadores Para el escopeta Estoy ocupando Los de Los del ignifugo También por eso Lo metí a daño De escopetas Traemos la máscara De coyote Y traemos Los guantes De Badger Toff Que nos dan Daño de Escopeta Este Traemos Dos piezas Del Golangir Y una De Bellstone Armory Que nos da 1% De regeneración De protección Más Los 10% De estados alterados Y el 1% Del Golangir Y bueno 5% Por el Gilaguard Este último Pues no No tengo otro Así que Pues por eso Está El Gilaguard Del Anti-Ladies Todos los atributos Secundarios Vienen a Daño crítico Este Daño crítico Y que más Déjenme Me acuerdo Probabilidad De crítico Lo siento Se me Olvida Ya tengo Memoria De abuelita Y creo Que en las rodilleras Traigo Regeneración De protección Ah no Traigo Resistencia Explosivos Porque pues No conseguí Regeneración De protección Y en el Gilaguard Traemos Regeneración De protección Así que Ahí está Son 2% Y Un pelito Este El escudo Antidisturbios Para emergencias Es el atacante Que Ah perdón Es el atacante Que puede usarse Con la especialización Del ignifugo Que para eso La traemos Para poder Quemar enemigos Y que dure Más la flama Recuerden Que para ser Más eficiente El incendiar Enemigos Con la especialización Pues es Quemarlos Dejarlos Prendidos Dejar que se les pase Volverlos a quemar Dejarlos otra vez Prendidos Y volverlos otra vez A quemar Cada vez que se Se apaguen Así es Repetidamente Como segunda habilidad Traemos La sticky De quemadura Aunque también Pueden usarla Con el lanza químicos Del pirómano O con cualquier otra Que se sientan Pues ustedes Más cómodos Podrían incluso Traerla con el Drone técnico Drone protector O Drone atacante Ah chinga Teníamos un Drone bombardero Ni siquiera me acordaba Lul Bueno Eso A mi parecer Son de las mejores Podrían traerlo Con el enjambre Restaurador O el reanimador En caso de emergencias Que se reanimen Ustedes Pero bueno Es cosa de cada quien Pues nada Muchísimas gracias A los que lleguen A ver este video Muchísimas gracias Por su tiempo Por sus follows Gracias por ustedes Nos estamos viendo En otro Y ya saben Como todos los días Se despide a ustedes Su amiga Tuna Mi nina Hasta luego Bye bye otras No 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 Un C No Gracias por ver el video.